Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Hoy será una clase muy especial. ¿Y por qué será especial? Porque se tratará de ustedes. ¿Sabían niños y niñas que son personitas únicas y especiales? Seguro que sí. ¿Sus papitos le dicen a cada momento lo mucho que los quieren y lo importante que son ustedes en sus vidas? Estoy segura que sí. Cada uno de ustedes tiene algo especial, que los hace seres muy extraordinarios. Cada uno posee un talento, una habilidad. Algunos les encanta dibujar, otros cantar, bailar, hacer deportes, entre otras cosas más. La idea es que poco a poco lo descubramos. Y ustedes papitos ayudarán mucho en esta misión. Estando atentos en cada pasito que den sus niños. Empecemos diciéndoles cada día lo mucho que los aman. Y le darán un gran abrazo de oso. ¿Se los dieron? Esa fue la primera tarea. Bastante sencilla. Ahora vamos a la segunda tarea, que la vamos a trabajar en nuestro libro de personal social. Listo. Ya estamos cada uno con nuestros libros. Recuerden que el libro de personal social está en el libro de comunicación. Estamos en la página 108. ¿Y cuál es la tarea aquí? Aquí nos dice que vas a dibujarte. Y vas a decorar la imagen libremente. Así es que ahí vamos a ver la creatividad tuya. Entonces te dibujas y luego la decoras. Listo. Esa sería la tarea del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.